Bien, muy buenas tardes a todos y bienvenidos, un año más, al que ya se ha convertido en la duodécima edición del Torneo Nacional de Debates Universidad Francisco de Vitoria. En este acto de inauguración, que vamos a intentar ajustar, como siempre, a los tiempos previstos, me corresponde inicialmente dar una serie de indicaciones de orden práctico para que todos podáis sentiros uno como en casa y dos un poco ubicados a lo largo de estos tres días, en los que vamos a estar un total de unas 150-180 personas, entre equipos, jueces y staff. Por lo tanto, simplemente sabéis que orientarnos un poco, este va a ser el edificio donde se va a celebrar toda la fase de clasificación, es decir, los debates de hoy y de todo el día de mañana. Para que os orientéis en las indicaciones que tenéis impresas en cada una de las carpetas, el punto de información que es la pecera, allí va a estar siempre gente disponible para cualquier duda, cualquier problema o cualquier necesidad que tengáis. Por supuesto, va a ser la zona de tabulación y la zona donde van a acudir los jueces y los jefes de sala. Esa planta es la planta cero, por lo tanto, veréis que en una están las aulas pares y en la otra las aulas impares, que tenéis indicadas la 05, la 01, planta de arriba, unas escaleras más, pues como es natural, la 1, y abajo, también, a esta altura, vais a ver que a la izquierda y a la derecha hay algunas aulas, las que menos, una o dos, que tendrán un menos uno. Esto para que estemos todos más o menos informados. ¿Cómo vamos a organizar estos tres días? Cuestiones que os inquietan mucho de manera natural. Sabéis que hoy vamos a celebrar tres rondas. Esta tarde, una vez finalice la última ronda, volcaremos los resultados de estas tres rondas. Para aquellos que no debatan a última ronda y, por lo tanto, no se quieran quedar o vayan justos para coger el autobús, que ya sabéis los horarios de refuerzo que vuelven a Madrid o a Plaza de Castilla, que nadie se preocupe, igual que todos los años, de manera instantánea, al mismo tiempo que se proyectan en el punto de información, se proyectan en Facebook cada una de las rondas. Mañana celebraremos tres rondas de mañana. En el corte se publicarán los resultados de las mismas. Y a última hora de la tarde, en el punto de información, conoceremos los equipos que van a pasar a cuartos de final. En cuanto a los criterios de clasificación, lo tiene todo el mundo claro. Somos seis grupos, dos de ellos de cinco. Clasificarán los seis primeros y los dos mejores segundos de cada uno de los equipos. Cualquier duda que tengáis respecto del reglamento, cualquier inquietud, ya sabéis que yo voy a estar en la dirección técnica del torneo. Por lo tanto, estoy a vuestra disposición, igual que los staff y los jefes de sala. Sin entretenerme mucho más, la parte más lúdica, también importante de estos torneos, es la fiesta. Como sabéis, ya está publicado. Organizaremos una fiesta el sábado por la noche en Madrid, para que nadie tenga que coger transporte. Y, como siempre, vamos a recoger el dinero de las entradas en el punto de información hasta mañana a las siete, momento en el cual ya no se puede recoger más dinero porque hay que hacer la compra de las entradas. De la misma manera, si alguien tiene alguna duda, no tiene más que preguntarnos. Sin más, yo voy a dar paso a las personas que nos acompañan. En primer lugar, que están de pie, pero que han sufrido y están muy nerviosos estos días, son nuestros becarios de este año y ya conocidos debatientes, a Juanjo y a Lucía, que os imagináis que llevan una semana con muchos nervios y esperando que todo hoy salga conforme esperáis. Tenéis a todos los jefes de sala, gente que está haciendo fotos y con los polos, también a vuestra disposición, y ya paso a dar pie a la mesa y a las personas que la componen. En primer lugar, nos acompañan haciendo un esfuerzo enorme entre mitad de reuniones. Primero les presento y después les doy la palabra a Fernando Viñado, que es vicerector de formación integral de esta casa y de esta universidad y al que de verdad le agradecemos muchísimo que nos pueda acompañar. Por supuesto, ya conocéis todos a Javier Mula, director de la Sociedad de Debates, y a Jorge White, todo el mundo le conocéis, y además así aprovechamos porque es el nuevo coordinador de alumnos de esta Sociedad de Debates. Sin más, paso la palabra en primer término a Jorge White. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. En primer lugar, daros una grandísima bienvenida. Es para nosotros un privilegio teneros un año más a algunos y a otros por primera vez en nuestro torneo. Y yo quería compartir con vosotros dos reflexiones. En primer lugar, que disfrutéis, que intentamos que el debate es un medio para haceros mejores a vosotros mismos, tanto desde un punto de vista personal como para vuestra vida profesional. Y la segunda tiene que ver con el lema de esta universidad, que es vencer al mal con el bien. Vinci in bono malum. Vencer al mal de la soberbia, vencer al mal de la ignorancia, vencer al mal de la prepotencia, con el bien del conocimiento, con el bien de la búsqueda de la verdad, con el bien de la alegría y con el bien de la humildad. Por lo tanto, queridos debatientes, yo os animo, os invito a disfrutar este torneo como un medio. Y, por último, deciros que estamos a vuestra completa disposición para que esto cumpla con las expectativas. Y es que terminéis siendo mejores de lo que queréis cuando empezasteis, que es realmente lo importante. Gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación, doy la palabra a don Javier Mula. Muy bien. También seré breve como Jorge. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que estamos aquí arriba y a los que estáis ahí abajo con el polo azul. Bueno, no están ahí abajo porque están preparando aulas, etcétera, por todo el trabajo que han ido desarrollando durante todos estos días. No solo esta última semana, sino desde hace mucho tiempo. Y los que habéis organizado torneos, sabéis lo que eso significa. Así que muchísimas gracias a Cristina, directora del torneo, a Juanjo y a Lucía especialmente, y a todos los que están trabajando con ella. A Jorge, que efectivamente se convierte en el coordinador de alumnos de la Sociedad de Debates Francisco de Vitoria, para un trabajo más estrecho con los alumnos. Y desde luego, a la Universidad Francisco de Vitoria y al apoyo que siempre ha dado a esta Sociedad de Debates y encarnado en la persona del vicerrector, del cual depende Sociedad de Debates, Fernando Viñado, que además es colega y profesor de Humanidades de esta casa. En esa bienvenida, y por supuesto, las gracias a cada uno de vosotros porque hacéis posible que este torneo se desarrolle ya durante 12 años. Permanecer 12 años organizando este torneo no es fácil. Hay una multiplicidad de torneos hoy día. Los primeros que empezaron desaparecieron y ahora seguimos manteniéndonos y eso nos llena de enorme satisfacción. El debate es una competición y venís aquí para ganar. Pero la mayor competición, lo sabéis, no es contra el equipo adversario, contra el que tenéis que lidiar durante cada uno de los debates, sino a veces el mayor adversario somos nosotros mismos. El ser capaces de triunfar sobre nuestras debilidades, sobre nuestros errores, sobre nuestras ignorancias, sobre nuestras carencias, incluso sobre las injusticias con las cuales a veces ganamos y a veces perdemos. Así que, bienvenidos, disfrutad, estáis en vuestra casa. Espero que este torneo siga siendo, como lo es hasta ahora, una referencia para todos y que gane el mejor, o mejor dicho, que el que gane sea el mejor. Así que, bienvenidos y muchísimas gracias. Y gracias, Cristina. Para formalizar el acto de inauguración, toma la palabra el vicerector Fernando Viñado. Muy buenos días o medias tardes o comienzo de la tarde. Yo, sobre todo, quería agradeceros que hagamos entre todos posible esta realidad del debate. Agradeceros que habéis venido de lugares tan distintos. Tengo aquí la lista, ¿verdad?, que a lo mejor me olvido alguno. De Barcelona, de Navarra, de Andalucía, de Galicia, de Madrid, de Valencia, de Murcia. Y quizás me olvide algún lugar por ahí, pero fijaos que está prácticamente una gran porción de nuestra querida España aquí representada. Y me entusiasma mucho que podamos abrir este torneo de debates porque acabo ahora mismo, hace escasamente 20 minutos, de salir de una clase donde hemos tenido un encendido debate, pero en el inicio no era un encendido debate. En el inicio de la clase, o en los 10 primeros minutos, era más repetir la misma idea. Entonces, los alumnos iban repitiendo la misma idea cada vez con más intensidad y, en el mejor de los casos, mutando el orden de las palabras, pero lo mismo. Y me recordaba a muchas actuaciones nuestras, incluso de nuestras discusiones, que repetimos la misma idea con más intensidad, mutando el orden, pero la misma idea. Y lo peor es que corríamos el riesgo de salir con la misma idea. Debatir es mucho más que eso. Debatir no es salir con la misma idea, no es demoler al contrario hasta que queden cenizas. Debatir es animarse a reflexionar sobre la solidez de mis argumentos. Debatir es animarse a reflexionar sobre las debilidades de mis argumentos, los puntos que habría que mejorar o sobre los cuales el otro a lo mejor me puede arrojar luz. Debatir es animarme a asombrarme con el pedazo de verdad que el otro contiene. Por eso, que la sociedad de debates, que los debates, los torneos, tengan lugar en las universidades es propio de ellas. La universidad es la casa donde se busca la verdad, donde necesitamos asombrarnos de la verdad, más aún, donde la verdad nos provoca esa alegría verdadera del corazón, ese gaudium de veritate. Y por eso me alegro infinitamente que esta casa, pues ahora, pues pueda ser quien nos acoja y quien nos abrace para este torneo. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Jorge, Cristina, a todos los que habéis organizado este torneo. Gracias a todos vosotros, a los que habéis estado detrás de tantos jóvenes, animándoles, invitándoles, ayudándoles, acompañándoles, porque sin duda que con esto hacemos un mundo mejor. Muchísimas gracias y sin más, pues damos por inaugurado este duodécimo torneo de debates, Universidad Francisco de Vitoria.